Dios les bendiga, Dios les guarde, este estudio va a ser bien bueno porque voy a dar símbolos de fruto, vamos a hablar sobre el voto de Daniel, yo quiero que pongas en práctica, bendito Dios, aleluya. Ya hemos hablado de este tema, pero para los que están comenzando en esta página, vamos a darle este estudio símbolo de fruto, vamos a hablar sobre el voto de Daniel, así que yo te invito a que busques la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel se encuentra rápidamente luego del profeta Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor, así exaltamos el nombre de Yahweh Padre, Abba Kadosh, bendito eres Rey, amo y Señor del universo, grande eres Hacedor de maravillas, te presentamos este estudio esperando que esa edificación como lo es para mi vida, como lo sea para mis hermanos en esta hora de manera especial, gloríficate, háblanos y ministranos a través de este estudio porque cada día aprendemos de ti en el nombre de Jesús y gracias Señor, cada día es tu misericordia y tu bondad, amén, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, si puedes buscar bolígrafo, lapicito, ya que vamos a hablar de símbolos y la gente le gusta anotar y vamos también a hablar de Daniel, vamos a comenzar hablando que es lo que vamos a tocar este tema del voto de Daniel, beneficios, beneficios y promesas al humillarse. ¿Qué es un voto? Es humillarse, es humillarse para recibir beneficios y promesas que tenemos donde? En la palabra del Señor, o sea hay beneficios en la palabra porque nos humillamos delante del Rey, a la manza, al cordero. Así que yo te invito y te voy a dar un poquitito, unos segunditos ahí, un minutito, vamos a ver a lo que busca el lápiz y papel para comenzar este estudio. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Límpianos, papá. Perdónanos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir comenzando este estudio. Lápiz y papel que aquí lo buscaste. Bendito sea el nombre del Señor. Si deseas anotar, porque aquí yo no obligo nada a nadie. Entonces, si usted quiere agarrar algo. El tema de este estudio es voto de Daniel, beneficios y promesas al humillarse. Voto de Daniel, beneficios y promesas al humillarse. Vamos a tocar primeramente los símbolos de fruto para entrar en el estudio. La gente confunde el voto de Daniel, lo usa más como si fuera un ayuno. No es un ayuno, aunque es parecido en que cada ceremonia, vamos a decirlo así, separación, consagración que usted va a hacer para el Señor. Usted tiene que hacerlo con un propósito. Bajo qué propósito, de acuerdo a lo que tú estás buscando, el beneficio a través de las promesas del Señor. Pero también vamos a hablar ahorita de unos requisitos. Así que vamos parte por parte. Yo les voy a invitar a que busque lápiz y papel si deseas anotar. Ya que voy a tratar de dar este estudio. Permíteme un momento a buscar un poquito de agua. Ya que me comí unas almendras y me siento, me da sed que da, me da sed. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Aquí estoy con el agüita. Aquí estoy con el agüita. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a este estudio que es muy importante para los que quieren aprender y quieren hacer un voto. Usted va a decidir si usted lo quiere hacer. Aquí nada es obligado. Usted busca su beneficio y cómo usted quiere pelear la batalla de acuerdo a lo que usted quiera contrarrestar, que usted está peleando. Usted tiene problemas y tiene conflictos. Usted tiene que buscar si es bueno ayunar, si es bueno hacer vigilia, campaña de oración, campaña de silicio, votos. Bueno, bueno, diferentes cosas podemos hacer. Vamos a tocar este tema y el tema es voto de Daniel, beneficios y promesas. Pero la parte número uno, vamos a tocar símbolos de frutos. Símbolos de frutos que usted puede tal vez tener en esa mesita donde usted va a estar separada. Acuérdese que vamos a entrar ahorita en el estudio y no me quiero adelantar porque ya yo me lo sé al estudio de memoria. Y ya iba a ir acelerada, pero entendiendo que hay mucha gente que no entiende esto y lo han estudiado de otra manera, como si fuera nada más una dieta, como si fuera. No, no, no. Esto es algo que golpea espiritual en el cuerpo y sacrifica. Usted se sacrifica su cuerpo. Acuérdese lo que dice la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces hay que esforzarse en medio del campo de batalla que usted va a aguerrear. Así que vamos a ver el símbolo de los frutos que usted va a tener en ese altar. ¿Por qué le llamo altar? Porque la mesa representa ese altar. Cuando usted va a hacer un voto de Daniel, usted, y aunque yo lo voy a decir ahorita repetitivo, no va a ungirse. Porque el mismo libro de las sagradas escrituras nos dice, pero vamos a entrar al fruto, símbolo, parte uno, y luego proseguimos. Aleluya. Si lo tengo que repetir, lo repito. No hay problema. Yo no tengo problema con repetir cien veces si me preguntan. Y lo voy a dar repetitivo porque yo sé que hay personas que son más aceleradas, otras más lentas escribiendo, otras no saben escribir mucho. Y por eso usted no va a burlarse ni rechazar al hermano. Hay que tener dominio propio y mucha paciencia. Porque muchas almas son diferentes carácteres, son diferentes aprendizajes y esto es así. Bueno, ya vimos el tema que es voto de Daniel, beneficios y promesas a través de la humillación. Ahora la parte uno, símbolos de fruto. Símbolos de fruto. Parte uno, símbolos de fruto. Comenzamos con los símbolos de fruto y usted luego va a aprender qué es lo que tú vas a usar, si va a ser un voto o si va a entrar en un ayuno parcial que es parecido a un voto. Pero un voto no es ayuno. Un ayuno completo no se come, solamente se puede tomar agua. Eso es otro punto. Pero como el tema es más para el voto, no me quiero desenfocar de la línea que vamos a estudiar. Así que vamos a entrar a los simbolismos de lo que usted tal vez va a usar en su mesa y a lo mejor no lo usa en la mesa o no lo pueda poner, pero sabe el simbolismo de lo que representa. Bueno, el primer fruto que tipifica arrepentimiento, cebolla, cebolla, arrepentimiento, cebolla, arrepentimiento, vuelvo y te lo repito, cebolla, arrepentimiento, gloria a Dios. Te lo repetí tres veces, te lo repito cuarta vez, parte de una oportunidad, cebolla, arrepentimiento. Bueno, proseguimos. Huevo. El huevo tipifica comienzo al igual que el fruto de la almendra, que es un nuevo comienzo, una nueva etapa. Yo lo voy a repetir ahorita, así que no te preocupes. Lo puedes ligar en un ayuno parcial. Huevo. Nuevo comienzo planificar. Va junto con la almendra y lo puedes usar en ayuno parcial. Acuérdese que en el voto no se come manjares grandes, no se unge ni se toma vino. Si te vas a ungir el día antes, preparas la casa el día antes. Antes. ¿Entiendes? Preparas también tu cuerpo y la casa, el área. Si usted puede hacerlo en un lugar separado, donde usted quiera tener las ventanas abiertas, también lo puede hacer. Eso es simbólicamente representa. Bendito Dios. Acuérdese qué representa. Bueno, que Daniel cuando usaba, hacía votos, ¿qué hacía? Miraba hacia qué? A Jerusalén. Jerusalén. Usted a lo mejor me diga, pero no es que Jerusalén está frente a mi casa, pero usted puede hacer simbólicamente esas ventanas abiertas mirando hacia la ciudad. Usted tiene en memoria que usted está adorando al Dios de Israel. Bueno, proseguimos. Bueno, vuelvo y repito, el huevo lo puedes usar en un ayuno parcial. En el boto no se come carne, ni arroz, ni manjares grandes, deliciosos, ni se toma vino. No se toma vino en el boto. Pero si vas a hacer ayuno parcial, puedes usar huevo ligado con almendra, ya que tipifica una nueva etapa, un nuevo comenzar. Pensar, una planificación, un comienzo, una estructura de una nueva etapa, un nuevo comienzo. Las frutas, cuando usted va a hacer un boto, usted puede tener un platito, o un bowl, o un cacharro, como usted le llame de acuerdo al país, o una bandeja, o una olla, o cacerola. Son diferentes, ¿verdad? De acuerdo al país que usted está, usted va a coger y puede usar frutas mixtas. ¿Qué son frutas mixtas? Ligar diferentes frutas. Pero es muy bueno que vamos a estudiar los símbolos, no se preocupe. Pero usted no va a coger en un boto, ah, pero me voy a comer ese plato así con glotonería. No. Está en un boto, no está en una competencia de estas personas que se mueren ahogados. Acuérdese que usted se está consagrando para el Señor. Usted se está desligando, golpeando y marcando con su cuerpo, buscando la promesa que está en la palabra y el beneficio que trae tanto espiritual, físico, porque se va a reflejar en todas las áreas donde va a golpear. Bueno, seguimos, seguimos aquí. Cuando usted va a hacer la bandeja de frutos mixtos, que son diferentes tipos de frutas, las cuales usted le place o conforme a la necesidad, recuerde que usted va a buscar el beneficio de la necesidad. ¿Qué es lo que usted está buscando? Bendito sea el nombre del Señor. Usted va a coger en el día y va a dividir. Usted no se va a comer ese bucho así ahogándose, que no puede ni digerir. Entiéndase bien lo que yo le estoy hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar a frutos y símbolos y proseguimos. El tomate tipifica una experiencia o revelación. Experiencia o revelación. Estamos hablando de voto de Daniel y que tuvo Daniel. Eso vamos a entrar en la palabra en el estudio. Estamos apenas comenzando la parte 1 de este estudio de lo que representa y simbolizan los frutos para que usted pueda entender y vaya comprando lo que va a usar y lo que va a usar en el tiempo que usted decida hacerlo. Porque usted va a decidir si usted lo quiere hacer. Si usted no le gusta hacer, no haga nada. Tranquilo. Eso yo no peleo con nadie. El que quiera buscarle a Dios, lo va a buscar. El que no quiera buscarle a Dios, usted no lo puede obligar. Y el que no le gusta ayunar, usted no lo obliga a ayunar. Es así. Bendito sea el nombre del Señor. El tomate, vuelvo y te lo repito. Tomate, revelación o experiencia. Tomate, revelación o experiencia. Tomate, revelación o experiencia. La leche que bíblicamente esto se habla. La leche es palabra que palabra elemental sencilla, simple. Enseñanza elemental simple. Eso se escucha mucho en los nuevos convertidos. ¿Verdad? Que hay que llevarlo en palabra elemental. Porque usted no puede tirarle a una persona convertida, ¿verdad? De ciertos temas. A menos que la persona te diga, yo quiero entrar a la profundidad. Y usted le enseña si quiere decirle. Porque a mí me ha tocado. Hay personas que me ha tocado. No, no, no. A mí me ha tocado. Dígame a profundidad. Bueno, pues ya si la persona, bueno, tú vas a digerir, pero va a ser duro. Usted tiene que ser. Bueno, leche. ¿Qué representa? Palabra simple. Enseñanza elemental. Palabra simple. Enseñanza elemental. O sea, súper fácil. Palabra sencilla. Súper fácil. Elemental. Eso es lo que representa la leche. El aceite tipifica la unción. El aceite tipifica la unción. En el voto de Daniel, usted no se unge. No se unge. Porque el aceite tipifica perfume. Representa. No se perfuma. No se toma vino. No se come manjares. ¿Por qué, hermana? Porque ahorita lo vamos a estudiar porque lo dice la palabra. Ok. Para que aprendas a hacerlo conforme a las sagradas escrituras. Ahí yo te voy a ir llevando. Así que las chinas. Ahora vamos a las chinas. Las chinas. Que a lo mejor usted lo conozca en su país como naranja. Pero naranja es la agria. Nosotros las chinas. Es la dulcecita. Las chinas. Chinas. Representa. Amor. O beso del hijo. Se usa salmo. Tejilín doce. Y tejilín doce. Salmo dos. O salmo doce. Porque la china. Vuelvo y te lo repito. Tipifica o representa. Simboliza. Amor. China. Amor. China. Representa. Amor. O beso del hijo. Cual. Se usa como código. Tejilín. Que es la palabra en hebreo. Salmo capítulo dos. O salmo capítulo doce. O salmo capítulo doce. Eso es lo que representa. El simbolismo. De este fruto. De la china. Que estoy hablando. De la dulce. Que aunque mucha gente la confunde. Lo usen en sus países. Como naranja. La china. Representa. Amor. O beso. Del hijo. Salmo dos. Y salmo doce. Bueno. Ya lo repetí. El melocotón. Y la lenteja. La lenteja. Tipifica. Bendición. Lenteja. Bendición. Bendición. Hay una. Hay. En esta página. Hay una de las páginas. Aquí. Del estudio. Que creo que yo he dado. Varias veces. Estos estudios. De simbolismo. De frutos. Que usted también. Puede buscar. Voto de Daniel. Voto de Daniel. Y usted va a encontrar. Que ya esto lo hemos tocado. Vamos a hablar. De la lenteja. Tipifica. Bendición. Lenteja. Bendición. Lenteja. Bendición. La manzana. Manzana roja. Grande. Manzana. Roja. Grande. Porque está la pequeña. Así que no me confunda. Manzana roja. Grande. Manzana roja. Grande. Que es la más grandecita. Representa. Plenitud. Y madurez. Plenitud. Y madurez. Eso es lo que representa. La manzana bien grandota. Roja. Ahora. La manzana. Roja. Pequeña. Manzana roja. Pequeña. Estar en el proceso. Y salir del proceso. Vuelvo y repito. Manzana roja. Grande. Manzana roja. Madurez. Y plenitud. Madurez. Y plenitud. Madurez. Y plenitud. Manzana roja. Pequeña. Proceso. Entrar en el proceso. Y que. Salir del proceso. Todo fruto rojo. Es muy beneficioso. La manzana verde. Fruto verde. Tipifica. Sanidad. Sanidad. Usted. Está buscando. Algún beneficio. De salud. Ahí. Tiene. Un fruto. Que creo. Que es necesario. Si están buscando. Eso. En el voto. Lo puedes usar. Tanto si vas a hacer un ayuno parcial. Que es un ayuno de cada cuatro horas. Donde comes un poquito de fruta. Ahí también. El guineo. Mansedumbre. Yo voy a volverla a repetir. Así que no te preocupes. Lentejas. Bendición. Lentejas. Bendición. Manzana roja. Grande. Plenitud. Y madurez. Manzana roja. Grande. Plenitud. Y madurez. Manzana roja. Pequeña. Estar en el proceso. Y salir del proceso. Manzana verde. Sanidad. Manzana verde. Sanidad. Guineo. Mansedumbre. El guineo. Tipifica. Mansedumbre. Mansedumbre. Pan. Pan. El guineo. Es la banana. Que no es el plátano. Gordo. Este. De plátano. Que se usa para el mofongo. Para el tostón. En boricua. Guineo. Mansedumbre. Pan. El pan. Tipifica. La palabra de Dios. Vida. Y provisión. Pan. Pan. Palabra de Dios. Vida. Y provisión. La goma de máscar. No debe estar. Porque no trae ningún beneficio. Que la goma de máscar. Es el chicle. No debe estar. En la mesa. Pero. Tipifica. Dirigir. Las cosas. Pero no trae beneficio. No trae beneficio. La mantequilla. La mantequilla. Tipifica. Que. Manipulación. Usted. Escuchado. Tú me. Manipula. Con esas palabras. Como mantequilla. Porque la mantequilla. Tipifica. Manipulación. Y palabras. Suave. Y hay gente. Por eso. Que hay un. Este. Es decir. La gente. Le gusta. El mensaje. Mantequilla. Esta palabra. Suave. Y en este tiempo. Eso se ve. Eso es lo que representa. Justamente. Mantequilla. Manipulación. Y palabras suaves. Mantequilla. Palabra suave. Y manipulación. El bizcocho. Que en otros países. Le llaman torta. Como en México. Porque. Allá en México. Esa palabra. Pues. Es ofensiva. El bizcocho. Dicen que es la parte de la mujer. Pero nosotros. Yo soy boricua. Yo no estoy hablando malo. Yo hablo mi idioma. Usted hable su idioma. Usted lo busque. Bueno. Ese es el dulcecito. El pastelito. Porque aquí el pastel. Es el pastel. Que se hace. Con verdura guineo. Y se echa la carnecita. Es otra cosa. Ok. Bueno. Aquí. El bizcocho. Que es la torta. O el pastel. Como usted le diga. De acuerdo a su país. ¿Qué tipifica? Bueno. Celebración. Dulce. Celebración. Entonces. Sí. Es muy bueno. Luego de usted tener la victoria. De una respuesta. Comerse un pedacito. Celebr y gozese. Biscocho. Torta. Paster. De acuerdo al país que usted esté. Significa. Representa. Dulce. O celebración. Usted se come. Porque usted tiene victoria. De la respuesta. Si la ha recibido. Maíz. El maíz. Aumento. Y multiplicación. Aumento. Y multiplicación. El té verde. Se usa. Para contrarrestar. Cuando algo. Le cae mal a uno. Y uno no lo digiere. Bien. Le cae mal. Pues. Contrarresta. Lo que cae mal. Contrarresta. El té verde. Contrarresta. Lo que te cae mal. La calabaza. Solamente se usa. Verdad. Para comer. Y cosecha. No para celebrar. Fiesta de paganismo. Manzana. Manzana. Ya tocamos. Tocamos la manzana. Que tipifica. La manzana pequeña. El proceso. Y salir del proceso. La calabaza. Hablamos de cosecha. Que es lo que representa. Calabaza. Cosecha. Calabaza. Cosecha. También la manzana. Tipifica. Apreviación. Apreviación. Calabaza. Cosecha. Solo se usa. Para comer. No para festividades. Del paganismo. Manzana. Aprevación. Aleluya. Buena. Salud. Espíritu. Tranquilo. Palabra de. Apreciación. Así que todo esto. Lo que representa. La manzana. La manzana. Es muy. Muy. Beneficiosa. En un bordo. O en un ayuno. Parcial. No un ayuno completo. Ayuno completo. Solamente. Lo que se puede tomar. Agua. Ok. Especies. De todo. Ya sea. Que usted. 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 Canela. Tipifica. Crecimiento. Crecimiento. Pepino. El pepino. Tipifica. Limpieza. Limpieza. Pepino. Limpieza. Y usted lo ha visto. Cuando las mujeres. Se hacen arreglos. Un pepino. Limpieza. Pero el pepino. Tipifica. Limpieza. 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 Los granos enteros. Vuelvo y te repito. Pepino. Limpieza. Interior. Pepino. Limpieza. Limpieza. Interior. Grano. Entero. Palabra. Y cosecha. Palabra. Y cosecha. Palabra. Y cosecha. El té. Algo que se está gestando. El té. Algo que se está gestando. Té. Algo que se está gestando. ¿Por qué? Algo muy importante. Que vamos a hablarles sobre el algarroba. Un momentito. Que estoy aquí. Hace calor. Hace calor. Y estoy sin aquí. Sin abanico. Aleluya. Bendito sea el nombre de Hashem. Bueno. Proseguimos. Bendito sea el nombre de Adonai. El algarroba. Yo lo enseñé. En un video. Y las tengo. Pero no voy a ir a buscarla. Para no seguir interrumpiendo. Porque las tengo afuera. Las algarrobas. Tienen un fuerte olor. Huelen mal. Son como así. Diferentes tamaños. Yo lo voy a decir. Para que usted lo entienda. Parece un poco una alcapurria. Pero no es una alcapurria. Obvio. Es duro. Un cascarón duro. Pero algo así. Y mal olor. Pero. Es algo. Bíblico. Cuando. El hijo. Miró. ¿Qué pasó? El hijo. Miró. Se inclinó. ¿Y qué? Se inclinó. Tengo que ir. A pedir perdón. A mi padre. Acuérdese. Que el padre. Da la bendición. Bíblicamente. Cuando usted estudia. Los padres. Son los que dan la bendición. Al hijo. Dan la bendición. Al hijo. El que. El padre. Sacerdote. Y cabeza del hogar. Entonces. El hijo. Miró. Y se inclinó. Tengo que ir a pedir perdón. Porque la algarroba. Tipifica arrepentimiento. Y perdón. De pecados. Arrepentimiento. Y perdón. De pecados. Bueno. Yo creo que esto es algo que tiene que estar ahí en la misa. Los higos secos. Consejo y sabiduría. Consejo y sabiduría. Higos secos. Consejo y sabiduría. Higos frescos. Frutos del espíritu. Higos frescos. Frutos del espíritu. Y si se consiguen. Porque yo en estos días fui y compré. Y yo compro. En el supermercado. Nunca he visto. Este. Que falte. Casi siempre lo traen. Higos frescos. Frutos del espíritu. Pasas o uvas. Proceso. Pasas o uvas. Proceso. Por eso cuando se estudia. Este. El proceso. De cómo se machaca. Todo esto. Por eso. Y se usa la palabra. Proceso. Proceso. Cuando se va a hacer. Este. Las esencias. Los aceites. El vino. Todo. Se hace un proceso. Esto no es a lo loco. Uva. Proceso. El igual que la pasta. Brócoli. Tipifica fuerza. Fuerza. Usted se acuerda. Ese muñequito. Que comía brócoli. Supuestamente. Cogía fuerza. Eso es lo que presenta. Representa. Brócoli. Fuerza. La levadura. Doctrina. La levadura. Doctrina. De hombre. Doctrina. De hombre. La toronja. Que es muy beneficiosa. Autoconstitucional. Sacar emociones reprimidas. Raíces de amalgura. Sacar. Este enojo. Esa rabieta. Emociones reprimidas. Sacar el autocontrol. Toronja. Autocontrol. Sacar. Emociones reprimidas. Raíces de amalgura. Enojo. Rincol. Odio. Hierbas. Condimentos. Raíz amarga. Limón. Un acuerdo. Que no termina. Bien. Si no termina mal. Acuerdo. Que termina mal. El limón. Amargo. Verdad es. Y así mismo. Es lo que representa. Un de acuerdo. Que termina mal. Sal. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde. Que en un voto. Usted puede. Comer. Fruta. O jugos. Cocher. O licuado. Que usted lo haga en su casa. No procesado. Si usted va a usar. O comprar un jugo. Este. Hecho. Que tenga. La letra. Los símbolos. Cocher. Esa letra. U. Que yo he enseñado. Ya yo he hablado. Esas cosas. Que es. Orgánico. Puro. O cocher. Muy importante. Esto. Entenderlo. Si no. Usted lo prepara. Comprá los frutos. Hace usted los batidos. Y se entretiene. Porque. De todo un poco. Se puede hacer. Muy importante. Que también. Los vegetales. Tipifica. Fruto del trabajo. Fruto del trabajo. La fresa. Que es mi fruta favorita. Bondad. Bondad. Y unión. Bondad. Y unión. Es mi fruta favorita. No por lo que tipifica. Sino porque es mi fruta favorita. Fresa. Bondad. Y unión. El agua. Que tipifica. El Espíritu Santo. Rua. Acodesh. Limpieza. O palabra. Limpieza. O palabra. Rua. Acodesh. Espíritu Santo. Cuando usted está limpiando su casa. Verdad. Que usted usa agua. Es lo que representa. Limpieza. Limpieza. Palabra. O Rua. Acodesh. Que es la palabra en hebreo. Que tipifica. Espíritu Santo. Espíritu Santo. K2. Muy bien. Seguimos. Sandía. Palabra del Espíritu Santo. Sandía. Palabra del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sandía. Palabra del Espíritu Santo. Trae cambios. Planes. Y propósitos. Se puede usar. La almendra. Obra laboral. El ministerio de empresas. El nuevo comienzo. Todo esto. La almendra. Un nuevo comienzo. Una nueva etapa. Puede usar. Trigo. Aumento y multiplicación. Palabra del Eterno. Trigo. Palabra. Multiplicación. Palabra de Hashem. Del Eterno. El vino. No se toma. En el voto. Ya lo hemos. Tocado. Así que es muy importante. Si se puede tomar. Jugo. Coche. Nada procesado. Si se puede tomar. Agua. Los frutos rojos. Que son beneficiosos. Tanto para la salud. Para estas festas. Que están ocurriendo. Para mantener el sistema inmune. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también. Tipifica. Los frutos rojos. Del Espíritu. Y ayudan al sistema inmune. Como les acabo de decir. Estuve en estos días. Regalando. Porque yo quise vaciar mi biblioteca. Y parece que no la vacié. Parece que no. Pero yo estuve sacando muchos libros. Buenísimos. Y los llevé para donarlos. El que lo cogiera. Amén. Llevé muchos libros cristianos. Llevé muchos libros. En cuanto a salud. Llevé de todos los temas. Historia. De todo. Antelogía. Lo que sea. Allí había de todo. Fueron muchos libros. Fueron. Tres viajes. Imagínense. Que yo tuve que dar. Y todavía tengo unos allí. Que estoy para donarlos. Y he vaciado mi biblioteca. Y como quiera. Sigue como que la multiplicación. Si usted me viera. Es así. Bueno. Bendito Dios. Quise hacer una limpieza. Y dejar. Lo menos posible. Para tener. Este. La biblioteca. Que se me fuera. Más fácil. Y ya. Anteriormente. Ya yo había. Vaciado. Esa biblioteca. O sea. Que no estoy hablando. De estos viajes. Nada más. Porque estos viajes. Fueron tres. Pero. Yo he vaciado. Y he dado. Viajes. Viajes. Sacando. Limpiando. Donando. Sacando. De todo. Ayudando. Si usted puede hacer algo. Algo. Hágalo. Hágalo. Y hemos sacado de todo. Que si ropa. Que si. Que si. Juguetes. Que si. De todo. De todo. Pero especialmente eso. Que cuando a mí me da con sacar. Y vaciar. Sacamos. Porque hay mucha necesidad. Bueno. Usted haga también eso. Que ese es parte del beneficio. Luego de un ayuno. Usted. O de una ofrenda. O de una donación. En buenas condiciones. Y usted ve. Bueno. Proseguimos. El fruto rojo. Hablamos. Que son del espíritu. Y ayuda al sistema inmune. En cuanto en este tiempo. Que está. Muchas pestes. Y siguen saliendo. Más enfermedades. Mira hermano. Cuando. Dios. Habla. Esto no es cosa. De emoción. Ni nada. El que ha tenido. Experiencia. Realmente. Lo más que el cuerpo. Se aflige. Uno se agota. De una manera. Terrible. Yo se lo digo. Mi experiencia. Y yo me imagino. Que los que tienen. En los dones. O escuchan la voz de Dios. O Dios le habla. A través de visión. A través de voz. A Biblia. A través. Hay gente que está desordenada. Que yo no sé. Que el unción. Se le mete. Cuando prende el carro. Y ahí es que Dios le habla. Y ven a profetizar. Y yo profetizo. Yo no estoy hablando. De esos locos. Eso son gente loca. Desordenada. Yo estoy hablando. De gente. Que realmente. Gente. Son gente seria. Que se van en secreto. En votos. En ayunos. En campaña. Mientras usted está durmiendo. A madrugada. Así uno con ojeras. Ahí haciendo la voluntad. Del Señor. Eso es lo que yo hablo. El cuerpo se es barata. Como uno dice. A lo bien boricua. Uno se aflige el cuerpo. Se cansa. Se siente debilitado. Porque lo que viene. No proviene de uno. Viene del Espíritu Santo. De Dios. Y así es que el Señor. Trata conmigo personalmente. Yo he tenido muchas experiencias. Y yo no las testifico todas. Porque yo hago. Obedeciendo. Lo que Dios me ha hablado. Pero yo he tenido experiencia. Desde el año 2006. Aleluya. En el año 2006. Había un ángel que me visitaba. Y me miraba. Y se reía. Ese ángel. No lo volví a ver. Hasta el año 2021. Que vino el mismo. A verme. Y se sonrió. Mientras yo estaba limpiando. Y se fue. Cuando yo trabajaba. Trabajaba. Rompiendo noche. Y de día y de madrugada. Porque yo tenía. Diferentes horarios. Tenía el primer turno. Y el turno también. De. De seis. En adelante. Como también tenía. El de siete. A seis de la mañana. Siete de la noche. A seis de la mañana. Cuando yo estaba trabajando. En la seguridad. En la alcaldía. Que pasaba. Allí. En pleno día. Yo no te estoy hablando. De noche. Ni de nada. Yo bregaba con gente. Que allí. Entraban. De todos los ámbitos. Y allí se hacían. Ceremonias. De satanás. Y ocultismo. Y yo tenía. Que atender a esas personas. Pero de día. Yo tuve esta experiencia. Que en la izquierda. Yo vi los ángeles. Caídos. Y aquí. Yo vi los ángeles. Del señor. Los diferenció. Porque estos son diferentes. El izquierdo. Eran negros. Feos. Y los del señor. Con unas vestiduras blancas. Y brillantes. Esto fue en pleno día. Esto no fue sueño. Ni que. Que estaba comiendo. No, no, no. Trabajando. Y yo veía. Como peleaban. Y como el señor. Me cubría. Y yo recordaba. Ese salmo. Noventa y uno. Como el señor. Tiene cuidado. Cuando habitamos. Bajo su sombra. Que él tiene cuidado. Hasta que el señor. Comenzó. Enviar personas. Y yo con el corazón. Un poquito endurecido. Porque la gente. Dios mandaba gente. Tienes que dejar el trabajo. Tienes que dejar el trabajo. Y ya Dios estaba. Tratando conmigo. Y yo no quería. Dejar el empleo. Y Dios. Mandaba mensajeros. Y era para el propósito completo. De que el señor. Quería obrar en ciertas áreas. Completar la obra. Que él. Ordena. En nuestras vidas. Bendito sea el nombre del señor. Pero. Cuando usted tiene experiencia. Realmente. No porque tuviste. A la hermana. Al hermano. Ay. Como la hermana lo dijo. Tú lo vas a decir. No. Es la experiencia. Que usted tiene. Realmente. Con el señor. Si usted tiene. El espíritu santo. Y Dios le ha dado experiencia. Cuando tú tienes experiencia. Con el señor. Yo le digo. Que son vivencias. Y vas a tener. Y este lente. Espiritual. El ojo de águila. El discernimiento. Eso es algo que el señor. Me regaló. Hace muchos años. Desde que yo me convertí. Desde que yo me convertí. Al señor. Porque digo. Porque si. Llegó mi tiempo. Yo conocí al señor. En mi niñez. Pero llegó un momento. Que uno. Va a la iglesia. Pero. No es que está. Avertido con el señor. Y también. Uno se aleja del señor. Hay gente que está alejada. Del señor. En la iglesia. Por eso es muy importante. Y también. Si uno. Le da la espalda. Al señor. Se aparta del señor. Y vienen las consecuencias. Pero yo le digo una cosa. Desde los 18 años. Dios estaba trabajando. Más fuerte conmigo. Ya desde antes. Ya desde antes. Ya los 15. Ya el señor. Estaba dándome ahí. Ahí. Y yo. Escuchaba. Mensaje. Y mensaje. Y mensaje. Pero. A los 18 años. Como tal. Yo le. Yo le entregue. Mi corazón. A Cristo. Bendito sea. El nombre. Del señor. Ya yo pasé. Los 30. Aleluya. Ya yo pasé. Los 33. Aleluya. Y eso. Lo hace el señor. Pero yo recuerdo. Que a los 18. Ya el señor. Estaba tratando conmigo. Y ya yo. Comenzaba. A ir. A ayuno. A diferentes cosas. Y comenzó. El señor. A trabajar. En ciertas áreas. En mi vida. En los 18 años. Y yo recuerdo eso. A los 18. Fue. Mi experiencia. Donde el señor. Empezó a trabajar. Conmigo. Y luego. Más adelante. En el 2006. Es donde el señor. Ahí. Fuertemente. Donde. Empezó. A trabajar. Más todavía. Ahí fue que yo comencé. A tener. Experiencias. Como yo te digo. Con este ojo. De águila. Que es el lente. El discernimiento. Bendito sea el nombre del señor. Y muchas experiencias. Que no voy. A sacarme del tema. Porque estamos en este estudio. Y queremos terminar. De dar los símbolos. De fruto. El arroz. El arroz. En un botón. No lo vamos a comer. No lo vamos a comer. Y en ayuno tampoco. Pero representa. Cosecha. O abundancia. Cosecha. Abundancia. Multiplicación. Que es muy bueno tenerlo. Siempre que no falte. La cosecha. La multiplicación. En tu cocina. Siempre hay. Haga arroz. Haga arroz. La miel ágave. Sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Miel ágave. Sabiduría de lo alto. Las nueces. Representan. Entendimiento. 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 La almendra. Tipifica. Nuevo comienzo. Comenzar. Nueva etapa. Pasar. A una dimensión. O despertar. Almendra. Nueva dimensión. Nueva etapa. Pasar. Una dimensión. Comenzar. De nuevo. Empezar. Principio. Y despertar. Eso es lo que tipifica la almendra. Y los ajos. Madurez. El ajo trae muchos beneficios a la salud. Y es muy bueno en diferentes áreas. El ajo es muy, muy bueno. Madurez. Proceso. Experiencia que quebranta el orgullo. Madurez. Proceso. Experiencia que quebranta el orgullo. Eso es lo que representa, lo que simboliza el fruto del ajo. Bueno. Ya te di los frutos. Yo no sé si dejarlo hasta aquí. O seguir el estudio. Porque ya vamos casi. Ya llevamos cuarenta y cinco minutos con diecisiete segundos. Creo que voy a dejar parte uno. Frutos. Símbolos. Entonces vamos a hacer una segunda parte ahora mismo. Así que no te preocupes. Sea la chalón. Sea la chalón. Y que puedas escoger en tu mesa que es lo que vas a decidir. Chalón. Chalón.